El aire que sale del desacador en esta inclinación que permitió la boda, mantiene la boda para que no se caiga porque la presión es constante. Cuando estás empleando el blower, estás poniendo en equivalencia la fuerza debido a la gravedad con la desaceleración que estás imponiendo a la masa en la cual se encuentra en suspensión. Hay una equivalencia en cuanto a la gravedad y la fuerza que estás empleando. Cuando cambias el ángulo, las componentes de esas resultantes resultan ser menores a esas fuerzas y por eso existe una descompensación en la masa que está trabajando. La bolita sube por el aire, bien sea aire caliente o aire frío, lo vas sosteniendo. Cuando dejas de percibir el aire, cae. Pero cuando está en el aire, va rotando porque es redondo. Ella rota porque es redondo. Si fuera cuadrado o triangular, no rotara. Eso entiendo yo. Yo pienso que se cae la bolita porque no tiene la misma fuerza como si tú tuvieras el secador de una forma perpendicular. Pues yo sí pienso que se cae. Yo pienso que se cae. ¡Suscríbete! En la superficie de la bola, el aire viaja rápido, por tanto la presión es pequeña. Por otro lado, un poco lejos de la superficie de la esfera, la presión es normal. Entonces, la presión atmosférica llena el espacio vacío, creando esta pinza de aire, pues la pelota no se separa de la corriente de aire. Al correr la pelota, a un lado del trayecto del fluido, la presión aumenta en ese lado y disminuye en el otro. Por conservación de la ecuación de energía, la velocidad del fluido aumenta en el lado contrario al que se corre la pelota. Como es obvio, el secador se puede girar solo hasta un cierto ángulo crítico. Lo que puedo observar con el problema de Bernoulli es que la presión es, en vez de mencionar la velocidad, como la velocidad es constante, el Y es mayor, la presión es menor de la bola. A lo cortado y arriba, la presión es mayor. Por eso se mantiene un ciclo de cual la bola no se sale de aire por la presión que está a lo cortado y arriba, que es mayor que la presión que lejece a la velocidad del secador.